Y hoy se está acatando un paro cívico en Tarija por las mismas razones. El día de hoy se está realizando un paro cívico en la ciudad de Tarija. Es un paro cívico que se ha ya decretado hace varios días en función de un palo escanolado que ha venido a nivel nacional. Y esperemos que se desarrolle en la mejor de las condiciones y que el gobierno con su estructura no esté haciendo los enfrentamientos que ha venido haciendo el día de ayer en Trinidad. ¿Cómo calificar lo sucedido en Trinidad en el paro cívico? Bueno, es triste, se han visto los videos, las tomas y está claro que ha habido un enfrentamiento que ha generado el partido de gobierno con su estructura, que era el que mencionaba y que vale la pena pedirle que retire todo tipo de acciones que vaya en contra de la movilización de un pueblo que solo está pidiendo las medidas para poder vivir en democracia.